qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de estos video blogs recorriendo diferentes lugares en esta ocasión venimos a visitar santo toribio romo el niño cacahuatito y san juan de los lagos es un viaje familiar ahorita rentamos una camioneta nos venimos llegamos comimos y ahora sí vamos a empezar a visitar la primera parada que es el templo comenzamos durante el trayecto nos fuimos por la ruta panorámica así que pasamos por lugares como unión de san antonio san diego de alejandría san julián san miguel el alto entre otros lugares hasta que por fin llegamos a santa ana el lugar donde se encuentra el templo de santo toribio romo como el viaje lo hicimos en domingo pueden notar que hay demasiados turistas varios autobuses entrando y saliendo al igual que carros y demás que desde ahí se ve que es zona arqueológica desde aquí ya se alcanza a notar ahorita vamos a ver dónde dejamos la camioneta y comenzamos ahora sí el recorrido para quien ubica santo toribio es el santo de los inmigrantes santo patrono de los inmigrantes este es el templo original y lo que es en la parte de acá abajo construyeron el nuevo el propósito de este viaje es pagar el principal la manda de mi hermano el cual también fue un condenado a santo toribio para pasar a estados unidos sinceramente llevo años en venir aquí la última vez que viene creo que estaba como la edad de este mensillo de aquí tenía como no creo que estaba más chico tenía como unos 10 10 9 años desde esa fecha no ya no vengo para acá está ya todo súper cambiado esa fuentecita si la recuerdo ahí echábamos moneditas y en esa tienda de allá abajo no sé si se alcanza a ver comprobamos las medallitas que siempre perdíamos nos habían comentado que de ahora que trasladaron los restos imagen y todo lo demás de santo toribio al nuevo templo el viejo ya permanece cerrado pero como pueden notar no es así hacen una fila para que puedan entrar para irlos sanitizando y así ir guardando un poco más el orden de entrada y salida hace tiempo después de que abrieron el nuevo templo empezó a circular en redes sociales una imagen en donde se aprecia ver en la entrada de este templo a santo toribio romo busqué dicha imagen para insertarla en este vídeo aunque lamentablemente no la alcancé a encontrar ya si ustedes se la encuentran por el face van a ver que es cierto aquí como podemos ver en las paredes de este templo van contando algo de su historia de su orden sacerdotal incluso están los vestigios de su ropa original con la que se encontró como pueden ver el templo no es muy grande y tenemos algo de fila atrás así que no puedo quedar mucho rato para mostrarles todo lo de aquí pero si alcanzan a ver en estas ropas aún se alcanza a ver la sangre de él se encuentra prácticamente todo con lo que se encontró aquí está más sus milagros las personas que se encomendaron a él pagando la mano ahora les daré un paneo rápido de cómo está el templo aquí está la imagen principal de aquel lado se encuentran algunos vestigios de su ropa con su historia y lo demás y de este lado está el resto si quieren saber un poco más de este templo háganle pausa a este minuto para que alcancen a leer todo lo que dice si vienen en fin de semana tengan en cuenta que está algo concurrido por todos los peregrases que vienen toda esta parte del templo como pueden ver está casi relativamente nueva todo esto no estaba cuando yo venía esta rampita a ver por aquel lado a ver quién empieza ya dije si no cae en el agua no vale tiene que caer en el agua en cualquier parte pero en el agua ahora niño a ver qué pediste que se hay que no pero que se hay que dilo di lo que dijiste dijo que sea el solterón de la familia merecer la soltería no quieren que me enamore cuando yo venía tenía unos primos que no diré su nombre que se meten aquí a sacar las monedillas a ver va ahora vamos a ir al camino que están viendo allá abajo que nos da a la casa de santo toribio bueno santo y va casa a la casa de santo toribio a la casa de santo toribio a la casa de santo toribio aquí en este lugar están todas las personas que se encomendaron dejando aquí sus imágenes demanda de agradecimiento las notas esta virgen esta virgen que ven aquí ahí sí nos llegamos a tomar fotos hasta vamos a ir para allá abajo aquí está lo del papá que canonizó a toribio como santo por todos los milagros que realizaba aquí están las placas de las fechas en que todo empezó aquí a 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 que a todos no a todos los gustos seguidores Antonio amigo m vista aquí cristo viniendo y saliendo está la virgen llegamos hacia el final aquí está el templo y de aquel lado está la casa todo está muy muy cambiado a como yo recuerdo aquí a pie está un pequeño rollito cruzando para acá los demás ya se quedaron mi madre dice que si habíamos venido hasta acá cuando estábamos chicos pero yo la verdad no me acuerdo bien ahora vamos a entrar aquí también chicos aquí les voy a hacer un paneo de la historia que está pegada en los templos háganle pausa si quieren saber bien completamente la historia ya que solamente los voy a dejar un momento para que lo puedan leer aquí está la leyenda de lo que sucedió su cuerpo y todo los retratos su familia esta capilla está un poco más sola y aquí a un lado está la casa donde vamos a entrar según como yo me acuerdo la última vez que venimos estas muchachas de aquí las traíamos casi en brazos aquí imita no me deja mentir el segundo el primero es ese de ella que visitamos cortamos ir al tercero a donde fueron trasladados sus restos la imagen y todo ahora estamos entrando a su casa voy a prender el flash para que se alcance a ver poquito aquí vamos entrando está coordonado para que no podamos pasar más para allá vamos a la otra parte aquí era la cocina bueno pues la casa solamente constituye estos dos cuartos aquí a florita como pueden ver está todo muy verde muy bonito saben que me retracto yo decía que de niño no había venido hasta esta parte pero viendo toda esta parte de aquí ahora sí ya recordé porque hasta tengo fotos en el lugar todo lleno de polvo todo lleno de polvo fincle mande sígale sígale siempre que ven hacen sus desmadres hacen sus cosas y siempre que ven la cámara se cohiben todos todos aquí en la ventanita la terracería aguas es la única que está abierta porque las demás selfie están cerradas no manchen vean lo chiquita que está la casa literalmente solamente era el cuarto y la cocina ahora sí nos vamos yendo porque vamos a ir al siguiente punto del recorrido oigan del niño yo pensaba que esta era la casa original pero ahora veo que solamente es la réplica he vivido engañado por mucho tiempo y creo que muchos están igual ya terminamos de visitar el primer templo original recorrimos la casa la réplica fuimos a visitar más aquellos lugares y ahorita ya venimos de regreso a visitar el nuevo templo y aquí como pueden ver está el mapa del lugar de cómo todo se interconecta un templo con el otro con la casa y demás acabamos de llegar al último definido de aquí de Santo Dorivo que es el segundo templo se me hace muy similar al santuario de la basílica de Guadalupe cristales la estructura se me hace muy muy similar ahorita está tapado aquí con estas bancas para no pasar más para allá está únicamente aquí la línea para entrar visitar y salir por allá ahora vamos a ver si nos dejan ir por la parte de atrás vean aquí ya está el nacimiento hecho están muy bonitas las instalaciones esta parte de atrás para casi pasada el velatorio aquí para que dejar todo nada aquí la tienda de recuerdos y ahorita está cerrada la parte de ahí bueno también se puede subir una parte de arriba no nos tocó suerte de podernos subir no sé por qué esta cosa se me alienta de repente cuando estoy grabando y muevo mucho del lugar ahí sorry si les molesta eso y ya antes de irnos les muestro un poco de todo lo que está aquí afuera está esta figura también está una fuente la verdad el lugar está muy muy bonito vamos a ver qué tal está bien fresquecita el agua que se les hagan los demonios que se les hagan los demonios hemos terminado el primer punto del recorrido vamos a seguir con el niño cacahuatito así que nos vemos allá hemos llegado al siguiente punto del recorrido que es el templo del niño cacahuatito ahorita como pueden ver hay una fila para entrar pero pues se va moviendo rápido aquí está toda la calle llena de puestos por eso es por donde venimos y por aquí es la salida aquí se alcanza a ver luego en la entrada un poco de la historia reseña del niño cacahuatito aquí está otro pasaje y como les había dicho anteriormente tenía años sin venir a estos lugares este mismo recorrido que estamos haciendo ahora lo habíamos hecho anteriormente cuando yo era niño es por eso que yo lo recuerdo todo diferente a los recuerdos que yo tengo todo se me hace muy grande y pues uno cuando es niño se cree todo lo que los papás te dicen es decir no te pones a investigar bien la historia como lo hago ahora ya de grande que por cierto un poco de la historia del niño cacahuatito está en los primeros murales que les pasé al principio aquí se encuentra lo que es su imagen el velatorio y los regalos obtorgados por sus milagros y las encomendaciones que han tenido y esto es solamente una pequeña parte ya que ahorita vamos a pasar a la sala de los milagros aquí les muestro la imagen del niño cacahuatito ven que pequeño está su vestidito bien detallado aquí exhibido en esta vitrina obviamente como tengo fila atrás no me puedo quedar mucho tiempo pero voy a tratar de enfocárselos un poco mejor de este ángulo como pueden ver como su nombre lo dice está del tamaño de un pequeño cacahuatito vean la carita se alcanza a ver su coronita y todo aquí como vemos y dice la imagen fue encontrado el santo niño cacahuatito que ahorita se encuentra cerrado por motivo de pandemia solamente podemos ver lo que son estos barrotes y les voy a mostrar un poquito lo que es aquí el fondo además que está cerrado ahorita vamos ahora a pasar ahora sí al área de la capilla está dividida en dos partes esta pequeña donde están las imágenes aquí podemos verlas colgadas en las paredes ya de este lado podemos encontrar más ofrendas como pueden notar son puros juguetes ya que la imagen es del sagrado niño cacahuatito esta es la sala de los milagros normalmente casi puro bebé son los que vienen encomendados y aquí vemos todas sus ropitas juguetes y un dato que no sabrían es mi hermano utilizó uno de estos también durante su tiempo de bebé porque nació con los piechuecos este niño que viene aquí ahorita ya puede caminar y todo pero sí nació con los piechuecos saliendo luego de aquí de la capillita y sala de los milagros están todas las imágenes religiosas por quien gusta llevar y aquí a un ladito está esta fuente bienvenidos a este santuario del santo niño de Mesquipich gracias por su visita yo les bendiga gracias por estar el día de hoy con nosotros vamos a bendecirles los momentos sus imágenes objetos de emoción sus familias, sus niños o si se quieren acercar para bendecirlos gracias por su visita que Dios los bendiga les pedimos de favor cuando vivimos ya de salida noté que aquí a la entrada hay otro pozo no lo noté cuando habíamos entrado terminamos la escala de aquí de niño cacahuatito y ahora sí vamos directo a San Juan aquí solamente era de entrada por salida así que la verdad no nos tardamos tanto llegamos al tercer y último punto del recorrido de aquí en San Juan ahorita vamos caminando para ir rumbo a la basílica dado que aquí en las calles de San Juan vas pasando y te van dando pedazos de cajeta bueno, palitos con cajeta me compré un bolillo para pasar y ver qué tanto lo logro llenar con todas estas muestras va a ser un reto pero vamos a ver qué tal primer puesto detectado fíjense que San Juan está muy muy cerquita de aquí de Lagos y aún así no lo visitamos tanto lo que me gusta de aquí es que hay mucha variedad de ropa y muy barata más en este tiempo de frío mientras seguíamos el rumbo hacia el templo yo seguí colectando mis paletitas de cajeta ¿han visto ese tren donde se vuelve a la infancia después de saber qué tantos tiempos de una foto? ahora lo vamos a recrear con esta foto de aquí van a ver el siguiente tiktok ahorita como estuvimos más tiempo en los otros lugares aquí a San Juan llegamos un poquito más tarde es por eso que ven que ya casi está anocheciendo es por eso que ya también casi no nos dio tiempo de visitar aquí enfrente donde están las letras de San Juan todos los puestos ya nada más vamos a entrar aquí al templo y prácticamente casi nos vamos a regresar a Lagos que por cierto para los que no sepan hay un padre aquí en San Juan muy famoso en tiktok dejen en los comentarios si saben de quién estoy hablando voy a ver si lo alcanzo a ver para grabarlo y sepan de quién se trata como pueden ver hay muchos perigreses muchos turistas que vienen a visitar aquí a nuestra virgen de San Juan muchos vienen por manda muchos vienen solamente a visitar ya que si eres fuera de México esta es una de las basílicas más visitadas de nuestro país y saben qué chicos uno de los padres que está ahí creo que es el padre de tiktok que les digo solamente que no me alcanzo a acercar mucho para alcanzarlo a ver ya que nos están desalojando para no congestar mucho aquí esta sala a la que estamos entrando ni idea si la llegamos a visitar cuando estaba chico o no porque no la recuerdo vean nada más qué detallado está aquí abajo van contando la historia también la verdad wow está muy muy impresionante este este mural la verdad me iba a detener un poco para que alcanzaran a leer todo lo que dice aquí en esta parte de abajo pero como les digo nos están desalojando para no congestionar mucho es por eso que no puede quedar mucho rato si ustedes han venido aquí a San Juan de los Lagos o llegan a tener la oportunidad de venir cuando pasen a esta sala van a poder leer todo tranquilamente esperemos que ya no haya COVID para ese tiempo bueno ya salimos ya vamos de regreso y yo sigo con mi misión de completar mi bolillo no sé si sea por la hora o por la calle por donde vinimos pero he conseguido muy muy poquita vamos a cambiar de calle vamos a ver si lo logramos como último recurso voy a hacer que todos los que les den a mi familia me lo pasen para seguir y vamos a ver hasta donde llego bueno y después de toda la joda y de reunir todos los politos de cajeta esto fue lo que alcancé a juntar puras embarraditas y ahora si vamos a disfrutar las cajetas de muchos puestecitos reto superado y bueno chicos pues después de haber visitado estos tres puntos Toribio Niño Cacahuatito y San Juan por fin llegamos a la casa y era así a descansar espero que les haya visto este video y a que a comer espero que les haya gustado este video y si es así le den like se suscriban y vayan a ver más contenido que tengo diferentes de Recuerdos de Lagos de Mis Viajes y de Musicales si a alguno de estos les interesa les dejo aquí los links para que vayan a verlos y la lista de reproducción nos vemos en el próximo video aquí nos vemos en el canal de Minino denle like y compartan bye 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 bye